Lejos de la crisis económica actual, Caracas fue parte de la vanguardia arquitectónica de los años 1950. El enorme flujo de petróleo y dinero de la época se combinó con la llegada de inmigrantes europeos y una mano altamente calificada. El entonces dictador Marcos Pérez Jiménez, que gobernó entre 1953 y 1958, impulsó además grandes obras que incluyeron puentes, autopistas, viviendas y modernas torres para oficinas del gobierno. En esa época Venezuela vio nacer algunas de sus grandes joyas, como el Hotel Humboldt, construido en 1956 en la cima de la montaña El Ávila de Caracas. El proyecto estuvo a cargo del joven arquitecto Tomás Sanabria, alumno del fundador de la Bauhaus Walter Grupius. El edificio fue restaurado por el Estado venezolano tras años de abandono y está abierto a una clientela que pueda pagar más de 300 dólares la noche. El Hotel Humboldt es patrimonio histórico de Venezuela como tal y también estamos haciendo todas las labores para que sea reconocido como patrimonio histórico de la humanidad, al igual como fue reconocida la ciudad universitaria, es una pieza contemporánea. El Centro Simón Bolívar también se construyó en esa década. Estas dos torres gemelas y largos edificios ministeriales fueron diseñados por el arquitecto venezolano Cipriano Domínguez, con enormes espacios para estacionamiento eran también la expresión de la civilización del automóvil, entonces signo de modernidad y riqueza. Otra obra emblemática es la Villa Planchart, una mansión en las colinas de Caracas. Fue encargada por Armando Planchart y su esposa Nala, al arquitecto italiano Gio Ponti, a quien dieron carta blanca para que construyera la casa de sus sueños. Ponti diseñó prácticamente todo, bisagras, pomos de puertas, vajillas, lámparas o sillas. Además planificó la colocación de colecciones de arte. Y es una obra total porque realmente tú aquí estás viviendo en una casa pero al mismo tiempo estás habitando una colección, porque aquí hay una colección de minerales, hay colección de orquídeas, mobiliario, o sea realmente estás habitando un mundo de diseño y de arte. Sin duda el gran arquitecto de la época fue Carlos Raúl Villanueva, que brilló con su obra maestra, el campus de la Universidad Central de Venezuela. Se trata de unos 40 edificios que incluyen un hospital, una sala de conciertos, bibliotecas, aulas de clase y plazas que se entremezclan en espacios exteriores e interiores en unidad. El proyecto integra además obras de artistas de renombre. Fue una generación de intelectuales, de arquitectos que tenían una visión de futuro y que pensaban que la sociedad venezolana, ese futuro era posible y no fue. Ahora con la crisis económica que azota el país desde 2013, la universidad se está deteriorando. En 2020 una sección de un pasillo cubierto se derrumbó. Lo que me da tristeza es entender que por una parte hay gente que quiere mucho la universidad pero que no tiene posibilidades. La última vez que vine a un problema del aula magna están trabajando con las uñas para mantener lo poco que hay. Al igual que en el campus, muchos de los edificios de esa época están en mal estado, otros cumplen funciones distintas o simplemente fueron arrasados.